El sábado 5 de febrero a las 11 de la mañana se llevó a cabo el partido de exhibición de amputados en el estadio Isauro Ceballos del Cantón El Carmen. Entonces mi objetivo es que el Carmen tenga su equipo amputado, no solo amputado, sino personas que lo puedan hacer de otra manera como es el Vázquez, en silla de ruedas, entonces para eso se necesita mucho compromiso. Dos equipos estuvieron presentes para este encuentro. Santo Domingo, de la tierra Sáchila y Achilles, desde la capital de los ecuatorianos. Si lo conocemos, ya estuvimos en el campeonato nacional que se realizó en el empalme, conocemos a rival, así que ahora también nosotros no estamos completos porque hay varios jugadores que han sido tomados en cuenta en la preselección. Entre los jugadores que conformaban los equipos, todos habían perdido una extremidad, algunos en accidentes y hasta exmilitares de la República del Ecuador. Este era un evento único en la historia del deporte local, donde muy pocas veces se ha visto este tipo de encuentros, en donde jugadores con muletas luchaban por una victoria. Historias de esfuerzo y superación se adueñaron del estadio del Cantón El Carmen, en donde en un espectacular encuentro se plasmaba la superación y las ganas de seguir adelante. Las limitaciones no existieron para los jugadores que dejaron todo en la cancha. En un partido que parecía final de fútbol, se iba definiendo ya el resultado, en donde Achilles superó enormemente a Santo Domingo y con un 5 a 1 cerraba la jornada deportiva. Tras el encuentro, los jugadores comentaron la felicidad que les daba poder mostrar el resultado de su esfuerzo y las aspiraciones que tienen para el futuro. Bueno, la verdad, cuando uno sale a jugar, uno sale a dar todo por el todo, a dejar todo en la cancha y ya vinimos con esa altitud, con esa mente, con esa meta, de dar todo en la cancha, ganáramos o perdiéramos y bueno, gracias a Dios nos dio la victoria. La verdad, muy cansado, pesado por el césped que está totalmente mojado, en partes hay charcos de agua, pero bien, bien, la verdad que se disfrutó a los tiempos que de vuelta vuelvo a la actividad física porque he estado en para más de, alrededor de dos meses. Pero estoy bien, el equipo se vio bien, no se dio el resultado que esperábamos, pero estamos en proceso de adaptación porque hay nuevas, nuevas personas, nuevos integrantes. Gracias.